Asturias Asturias incomparable, Asturias de mi querer Yo no quisiera en la vida dejar de volverte a ver Tus bosques y verdes prados y tus manzanos en flor Semejan al paraíso que un día creara Dios Solo puede compararse a mi región asturiana La niña que yo más quiero, la mejor de la Quintana Qué guapina ye, cuánto yo la quiero Qué guapina ye, parece un lucero Qué guapina ye, mi niña galana Qué preciosa ye, parece una siana No hay nada mejor en el mundo entero No hay nada mejor, por eso la quiero Asturias tierra querida Región donde yo nací Si algún día dejo a España Yo siempre pensaré en ti Tus fiestas y romerías El pueblo y donde nací La leña por quien suspiro Los padres que dejé aquí Y por el pronto regreso De rodillas yo postrado Rezar a la misantina Madre de los asturianos Qué guapina ye, cuánto yo la quiero Qué guapina ye, parece un lucero Qué guapina ye, mi niña galana Qué preciosa ye, parece una siana No hay nada mejor en el mundo entero No hay nada mejor, por eso la quiero Por eso la quiero No hay nada mejor en el mundo entero 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 Gracias.